Los talleres de escritura son una idea del Ministerio de Cultura y se están desarrollando en todo el país hace unos seis años. Yo comencé a dictar uno en la biblioteca entre el 2008 y el 2010, en la biblioteca departamental. Inmediatamente con Fandi se dio cuenta que el taller no tenía financiación y muy generosamente ofrecieron la continuidad del taller y financiarlo. Entonces ahorita estamos trabajando allí. Es un trabajo muy gratificante porque hay gente muy interesada, pelados de los medios, pelados de las universidades, gente mayor que tiene un gran bagaje en la escritura y en la lectura. Entonces ahí nos reunimos cada sábado a trabajar. No es un grupo de tertulia, es un grupo de escritura. Es decir, estudiamos técnicas perceptivas, poéticas, con rigor y escribimos. Bueno, los talleres tienen como marco teórico, tienen cuatro materias, que son la gramática, la teoría literaria, la poética y la crítica. Ese es el marco teórico de los talleres. Los contenidos son cuatro géneros, que son el cuento, crítica literaria, periodismo, literario y ensayo y divulgación. Esos son los géneros que estudiamos ya con detalle. Pero además de eso, cada estudiante tiene que una vez al mes producir un texto, o un cuento, o una crónica, o un ensayo de crítica, o un ensayo de divulgación. Bueno, en los talleres se hace una convocatoria pública. Las personas interesadas mandan un texto a mí, o a Confandi, o a la Casa de la Lectura, donde hay otro, o al taller de Pepe Zuleta en la Universidad Departamental, donde hay otro taller. Mandan un texto, ese texto es analizado por un comité, y el comité le dice, usted se ganó un cupo aquí, o usted no pasó. Una vez surtido ese trámite, entonces la gente comienza a asistir a clases los sábados, y asiste a esas clases durante dos años, al cabo de dos años, se le da un diploma, y adiós, y llega una nueva promoción.